Voy ya, la otra que vuelve mientras vos te deshidras Como un brillo en la oscuridad, por el pasillo de casa No te olvides de barrer los restos de ilusión y luz Y es un rato, es un rato Échalos a reciclar con el mío cardioguperiado Y con el gusano que te habita y te hace manzana venenosa Échalos a reciclar con el mío cardioguperiado Y con el gusano que te habita y te hace manzana venenosa Se siente el demonio, por tres meses te ha robado la voz Hace días que es de noche y tu mirada te es más palera Y que te robó los ojos, sin permiso Y que te cerró los ojos, sin permiso Te hice la vida por el agujero del baño Mientras vos te pinchas la panza como un cangrejo enfadado Ella, la otra que vuelve mientras vos te deshilas Como un brillo en la oscuridad, por el pasillo de casa No te olvides de barrer los restos de ilusión y luz Y es un rato, es un rato Ella, la otra que vuelve mientras vos te deshilas Como un novillo en la oscuridad, por el pasillo de casa No te olvides de barrer los restos de ilusión y luz Hoy hace un rato, hoy hace un rato Que este siente el demonio, por tres meses te ha robado la voz Hace días que es de noche y tu mirada te es más palera Yo te robo los ojos, sin permiso Yo te cierro los ojos, sin permiso ¡Suscríbete al canal!